Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Sandy de Punta de Lanza. Vamos a ir con el segundo intento de Space Heaven Alpha 10, en donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, ¿vale? Vale, vamos a ver, perfecto, ahí ya lo veo. Si no se me oye, yo creo que ya lo ha arreglado el problema. Si no se me oyera o cualquier cosa, pues decidme, ¿vale? Venga, vamos a cargar la partida. Yo creo que ahora ya sí que se me oirá. Decidme por el chat si veis cualquier cosa. Y... a ver qué pasa por ahí. Vale, voy a preparar también esto. Vale, vamos a dar aquí al play. Lo único que había que hacer era... recoger el material, bueno, el mineral. Ellos ya tienen el sueño, así que vamos a darle un poco de velocidad. Vamos a ver esto, quiero ver los Keeps Away. Vale, vamos a ver aquí esto. Vale, bueno, a ver si os vais conectando, chicos, de nuevo. Perdonad que se me haya ido. Ya están ahí durmiendo. Vale, pues vamos a darle más caña. Que están durmiendo y durmiendo no hacen nada. Vale, ¿qué nos falta en la cocina? Nos falta... Frutas y vegetales. Uf, comida me queda muy poca. Vamos a ver este, este que era el del reciclar hielo. Tengo 16. Vamos a poner que lo recicle en agua. A ver qué pagan más. Si pagan más en... En hielo o en agua. 53. Y hielo, este no compra hielo. Vale, estos son metales nobles. Que hay que reciclarlos. O sea, hay que ponerlos. A que los minen. 0, 0, 0, 5, y 0. Vale, vamos a darle velocidad ya que no tienen mucho que hacer. Y cuánta comida espacial me queda, porque eso también es peligroso. 12 de comida espacial. Vamos a ver a dónde nos vamos a mover. En cuanto tengamos esto... Sí, evidentemente a este para conseguir el... Energio, creo que lo han llamado en español. Energio, sí. Vale, vamos a darle un poco de velocidad. Que ya están a punto de... Lo de botánica. Entonces vamos a prepararles la sala. Vamos a poner las paredes de la nave. Aquí hay muy poquita iluminación. Y vamos a ver la temperatura. 22 graditos. Vale, 22 graditos. Aquí está bien. Vale, vamos a darle un poquito más de velocidad. Les quedan de extraer solo dos. Vale, el Yamato se ha marchado. Y ya estamos aquí... Solos. Vale, extracción 0. Pues mientras vienen las ondas... Vamos a prepararnos ya de nuevo para saltar al hiperspacio. Y la investigación está... 7 les quedan. Entonces ya podremos empezar a cultivar nuestra propia comida. Vale, vamos a poner un poco de... De velocidad. Aquí viene la última sonda. Tenemos que esperar a que aterrice antes de marcharnos. Vale, ya podemos saltar. Vamos a saltar aquí. Eso que está en cuadrado rojo creo que es algo negativo. No sé si se puede ver en algún sitio. Pero esto es... No sé si está muy cerca de... No sé los símbolos en algún lado. Ah, nebulosa. Yo creo que es algo que nos puede venir... Que nos puede hacer mal. Y al otro lado que hemos descubierto solo hielo. Y aquí luego un planeta exterior. Bueno, pues podemos venirnos aquí. Lo primero... Vamos a recoger el hielo. Vamos a dejar aquí la nave. Una pena que no tengamos naves para... Para registrar y el energio vamos a extraerlo todo. 10 de energio nos va a venir bastante bien. Exclusas. Exclusas. A ver cómo llevo los almacenes. Ah, bueno. Tengo aquí este otro almacén. Recicladora. Recicladora. ¿Qué es esta? Puesto de herramientas. Purificador de agua. Soporte vital. Vale, vamos a darle un poco de velocidad. Que aquí tampoco tenemos mucho que ir haciendo. Vamos a ver... Perfecto. Investigación completada. Cerrar. Vamos a ponerlo despacito. Alimentación. Ahora ya los tenemos aquí. Mesa de cultivo con luz. Esta es pequeñita. Vamos a poner una aquí. A ver, aquí ya no puedo. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a poner... Tengo que ponerle luz para que las plantas puedan crecer. Así que vamos a ponerles un foquito de pared. Aquí. Y así también va a estar más iluminada esa habitación. De esas cajas tengo 17. Vale, ahora la están construyendo. Vale, van a ir llevando ahí los materiales. Vale, y vamos a decir que construyan más. Porque con una no llego para que empiecen a tener una alimentación mínimamente decente. Si lo dejo ahí, creo que no dejo hueco. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner ahí otra luz. Que lo vayan construyendo. Vamos a pararlo ahora ya. Vamos a ver esta nave que nos trae. O que puede traernos. Uf, es enorme, eh. Ojo. Fijaros el ladrillo en comparación con esta nave. Vamos a ver qué podemos comerciar con ellos. Aunque no creo que podamos comprarles nada. Vale, les podríamos vender agua, pero nos la compran solo a 10. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Kikus Magnificus. Gracias por unirte. Y todo lo demás es muy caro. Munición explosiva. 300, medicina, todo carísimo. Y yo que podría venderle. Le podría vender, pero fijaros que poco me pagan, 98. Y yo lo tendría que comprar a 289. No veo muy... Lo del comercio no lo veo... Antes estaba más fácil en las otras. Así que, como aquí no hay nada que hacer, vamos a pirarnos ya. Vamos a poner que se prepare la nave. Ya están las dos ondas aquí guardadas. Vamos a poner una nueva investigación. Vale, ya he hecho la de botánica. La de textil. ¡Ey, Kike! Muchas gracias por venirte al canal. Sistemas de escudos, ¿no? Mesa de autopsias para la camilla. Eso me vendría muy bien. La refinería. O la tecnología avanzada. ¿Esto qué hace? Nada. Hacen que vaya más rápido. Esta, ensambladora. A ver si sirve para producir... Vale, no sé si era esta la ensambladora. No me suena. ¿Con cuál reciclo yo este refinería energética? Esta. Esta lo necesito. Pero este podría estar también muy bien. Microtelar. Eso no lo necesito. Fibras. No lo quiero. Sofás. De momento no lo quiero. Nutrición avanzada. No lo quiero. ¿Pero generador de CO2 y compostador? Compostador sí. Pues el compostador. Vamos a poner el compostador a investigar. Y mientras nos vamos a marchar de este sistema. Tendría que construir dos mesas para que avancen más rápido. Dos mesas de investigación. Y aquí necesito más luz porque si no las plantas no van a crecer. Y quizá más temperatura. Aquí han plantado ya algo. Ah, no. Le tengo que poner que quiero cultivar. Vale, pues en una quiero frutas. Y en la otra, perdón, de tener, quiero hortalizas de raíz. Y en esta mesa vamos a poner frutos secos y hortalizas de raíz. Vale. El crecimiento va a ser lento. Así que puede tardar, puede tardar bastante. Vamos a ver si la nave ya está preparada para saltar al hiperespacio. Sí, pues vámonos. Ya han quedado las órdenes. Vamos aquí que hay solo hielo. Aunque haya solo hielo, pero podremos ir a este planeta que es más lejano. Vale. Es una pena. No me he encontrado con ninguna otra nave para investigarla. Uy, aquí hay muchos recursos muy ricos. Comentadme por el chat, eh. A ver, chicos, los que queráis. Sam, que ya te veo por ahí. Eh, que ya he visto, ya he aprendido cómo ver la gente que hay en el chat, eh. O sea que, fantástico. Vale. Ya se me oye bien, ¿no? Vale, vamos a desplegar. Tengo cero cascobloques de estos. Así que vamos, vale. Vamos a mirar el hielo, que además el hielo es muy rápido de extraer. Y vamos a ponerle el tiempo más rápido, porque además enseguida se van a ir a dormir. Les va a entrar el sueño. Buenas noches, Sam. Ya sí se me escucha, ¿no? Joder, es que los casquitos estos, o los cascos, que estoy muy contento con ellos, eh. Los tengo desde hace tiempo y la verdad es que molan. Eh, tienen un botón por aquí atrás, que lo he debido de pulsar sin querer. Y debe ser como para mutearme o algo así. Y por eso se oía solo, solo se oía un pitido. Vale, ya tienen hambre. O sea, ya tienen hambre y sueño. O ya se han levantado, ah, ya se han levantado. Se me ha pasado la hora aquí, como lo he puesto tan rápido. Bueno, pero solo tienen que minar el hielo, así que podemos ir, podemos ir rápido. Porque aquí, a ver, un momento, pausa. Aquí yo creo que no tienen, no tengo nada para reciclar. Cosa que me duele bastante. Y no tengo ninguna otra máquina que me permita reciclar. Así que nada, vamos a toda velocidad. Fijaros que ellos también tienen relación entre ellos. A veces se llevan bien, a veces se llevan mal. Vale, ahora está puesto un poco como a velocidad demasiado rápido. Pero estos están aquí de charleta y a veces incluso se pegan, ¿eh? Se pueden llevar muy mal y se pueden zurrar y hacerse sangre. Creo que este le ha sacado los cuernos al otro. Vale, aquí están las plantitas que ya están creciendo. Poco a poco. Dos mesas es poco. Vale, así que... Pero ¿cuántos bloques me quedan para poner una más? Alimentación. Es que esta es demasiado grande. Sí, sí, se vuelven locos también, ¿eh? Si me meto ahí en nebulosa o en algún... Estos son 5 y 60 herramientas. Pero esto seguro que me da mucho más alimento. Lo que pasa es que es muy grande. Sí, sí, se pueden volver locos. Sí, se pueden... Pegar o destrozar las cosas. Vale, vamos a poner... Espera, vamos a ponerlo despacio. Que ya han... Ya han quitado todo el mineral. O sea que ya podemos largarnos. Vamos a poner aquí... Una luz. Y... Aquí una luz. Y ahí otra luz. Vale. Y vamos a ver a dónde marcharnos. O sea, por ejemplo, este sistema de aquí... Que pone que tiene una nebulosa. Cuando tienen un cuadro rojo... Es que es... Algo negativo para la tripulación. A veces son micrometeoritos... O a veces son... Pues no sé, la nebulosa... Voy a ir ahí. O sea que veremos qué hace. Y si no salimos... Si no salimos corriendo. Ahí no tiene energía esto. Vale, pues eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. Vamos a ver los... La energía. ¿Dónde está la energía? Aquí. Vale, porque aquí debo de tener... Un nodo de esos de pared. Pues vamos a poner energía. Uno de pared. Un nodo de pared. Vale. Y mientras lo construyen... Nos largamos de aquí. Vale. No, no nos vamos a poner ahí. Nos vamos a poner aquí. Que estamos muy cerquita. Nos desplegamos. Y vamos a poner a minar primero el hiperio. No vaya a ser que tengamos que... Salir por patas. Todavía no nos hemos encontrado con ningún pirata. Pero si nos encontramos con algún pirata. Pues tenemos que salir... Tendremos que salir huyendo. Vale. Vamos a ver qué enlaces tengo disponibles. Solo lo tengo ahí. Pues vamos a enlazarlo aquí. Y vamos a poner aquí a plantar. Vamos a poner... A ver aquí qué tenía. Aquí he puesto frutas y hortalizas. Frutos secos y hortalizas. Pues frutas... Y frutos secos. Vamos a darle un poco más de caña. De nuevo. Porque ya solo tienen que minar. Y que preparar todas estas cosas. Así que pueden ir más rápido. La investigación y todo puede ir más rápido. Ya les ha entrado el sueño. Vale. Ahí ya vienen unas cajitas. Más cajitas. Y... A sobar. Carne artificial. Nos queda muy poca fruta. Muy poca carne. Y ya solo 12 de comida espacial. Que ahora se lo empezarán a comer. A ver esto cómo va. Las plantas. 45 y 28. Vale. Va a venir una nave. Pero no es una nave pirata. O sea que no hay problema. Vamos a mirar ahora los metales nobles. Ya han terminado con todo el hiperio. Ya ha llegado. Ya ha llegado la nave. Tiene torreta. Tiene sistema de defensa. Vale. Por darle. Le voy a dar a lo de comerciar. Pero no creo que pueda comerciar. Nada con ellos. Vamos a ver que se les podría... Que pagan bien. Pagan bien lo que no tengo. Evidentemente. Pero el hiperio. 121. 31. Solo el energio. Mira. Mira esto si pagan... Mira esto si pagan... Bueno pagan una. Una por el agua. Y pagan más por el hielo. O sea que a lo mejor no es conveniente sacar siempre... Depurar el agua. Y fijaros. Ellos tienen aquí el hipercombustible ya reciclado. Carísimo. Carísimo. No hay nada para... Bueno esto me podría venir bien. Porque ¿cuántas me quedan a mí? Tengo 10. No son muy caras. A ver si le vendo... Espera. Cancelar. Si le vendo cubos de hielo. 300. Puedo cogerle 2. Y un poco de dinero. Venga. Aceptar el trato. Es también de construcción. Pero es de construcción de la propia nave. Y bueno. Y de gestionarla. O sea. Tienes que construir lo que... Vamos a quitar el techo. Tienes que construir todos los... Todos los... Joder. ¿Cómo se llama? Pues eso. Esto para las plantas. Para reciclar. Y... Pues las mesas para navegar. La investigación. Y luego tienes la línea de investigación. Pero sí. Yo creo que es más de gestión. Bueno. Luego también tienes que saber. Con el árbol de... Este de construcción. O de investigación. Es un árbol bastante... Bastante grande ya. Antes en el alfa anterior se lo daban todo construido. Y aquí ya no. Entonces bueno. Pues también tienes que ir eligiendo qué quieres... Qué es lo que quieres construir. Para luego construir su instalación. Eso que no me salía antes la palabra instalación. Y... Y no quedarte sin recursos. O sea que sí. Yo creo que es más de gestión. Es más de gestión. Sí. Es muy chulo. A mí me gusta. Llevo jugando... Desde el alfa 9. Y está muy guay. Hostia. No sé si se me ha crujido. 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 En pausa. A ver. Le tienen que ir agregando mucho. Ya te digo. Además. En el alfa 9 tenías todo construido. Y aquí ahora ya te lo tienes que ir viendo. Que te merece la pena ir construyendo. O ir investigando para luego poderlo ir construyendo. O sea que sí. Vale. Vamos a ponerle un poquito más de velocidad. Vale. Aquí va nuestra nave. Se va a cargar ahora con los cubos de hielo. Y lo vamos a comerciar. No lo sé. No sé cuándo esperan sacarlo. Sé que ahora están trabajando en el alfa 11. Pero bueno. Lo podemos mirar. Lo puedo mirar en Steam. A ver aquí en Steam. En... Tienda. Space Heaven. Pues, pues, pues. A ver si pone por aquí cuándo. Dice que está en acceso anticipado. Bueno. Nicolai. ¿Qué lo tienen? En seguidos. En lista de seguimiento. A lo mejor ahí le pone una fecha estimada. Vale. Vamos a poner el carbono. Yo no la he visto ahí. Mirando rápido en la página no la he visto. Sí, efectivamente. Hay tanto que jugar y tan poco tiempo. Yo por eso intento ir con... Ahora que llevo el canal de Twitch con alguno más. Pero tampoco demasiados juegos. Vale. Estos ya están yendo al cuarto de baño. Y ya están de charla. Y ya se van a ir a dormir. Y ya se van a ir a dormir. Venga. Pues a por otro día más. A ver cómo van las plantitas. 76, 58, 36, 60, 28, 15. Va lento. Bueno, yo no he llegado a jugar el Dwarf Fortress. Pero por lo que vi del AR de Haplo tiene que ser mucho más complejo yo creo el Dwarf Fortress. Y las relaciones entre ellos serán chulísimas. Aquí no he visto mucho más. Salvo que se casquen de vez en cuando. Vale. En cuanto acaben con el carbono vamos a ver hacia dónde nos piramos. Pues ya tengo que retroceder. Pues vendré aquí al de la nebulosa. Haré varios saltos. Y me vendré aquí al de la nebulosa. Y a ver dónde le busco el hueco ahora al compostador este. Vale. Vamos a darle velocidad normal. Porque ya tienen que venir los probes y nos podemos largar. Ya ha venido uno. Dina ya va para allá. Pues normalmente ahí en la lista de deseados al menos pone en el no sé qué quarter de tal año. Pero si no lo ponen todavía... Bueno, es que sigue siendo un alfa, ¿eh? Hostia, espera. Voy a cancelar. Que todavía no tenemos aquí esta nave. Vale. Ya está aquí. Casi la dejamos en el espacio. Sí, es verdad. Pues si no es el caso, pues es que no tendrán ni planeado saltar. Bueno, y ahora sí el alfa veo que no es barato, ¿no? Que está a veintitantos. Hombre, ¿qué tal, abuelo? Gracias por unirte. Vamos a viajar. Vamos a darnos unas vueltas por aquí con el ladrillo. Y a ver qué efecto nos hace la nebulosa, ¿eh? Si vemos que es... Y a ver qué nos abre aquí. ¿Vale? Aquí un planetita que no tiene nada. Y aquí... Este ya es para saltar de sistema. O sea que habría que venirse por aquí. Pues venga, vamos a aterrizar aquí. Y a ver qué nos pasa con la nebulosa. Sí, sí, el ladrillo espacial. Me encanta. Nada, sí, yo creo que voy a aterrizar aquí para coger el hiperio y el energio. Y sí. Hombre. Era el otro bisoño más que se nos ha unido al canal. Muchas gracias. Mira, nebulosa. A ver quién se nos ha unido. Luz de silla. Bienvenido, gracias. Nebulosa. No hubiera interestar de gases ionizados que causa gran desgaste sobre los escudos. E impide el funcionamiento de los inhibidores. Vale, pues como yo no tengo ni escudos ni inhibidores, a lo mejor no nos hace nada. Vamos a poner el energio primero. Aquí. Y mientras esos chavalillos van a... A cogerlo, soy Lourdes. Ah, lo demás son siglas del señor de los anillos. Ah, es verdad. Es verdad. Pues bienvenido, Lourdes. Al canal de Punta Lanza. Gracias por unirte. Y por ver un ratito, el ratito que os quedéis, por ver al ladrillo estelar. Bueno, aunque las cosas estén tranquilas, ¿vale? Y solo vaya diciendo, ojo, que ya han... Que ya han quitado todo el hiperio. Sí. Nada, gracias a vosotros por uniros, de verdad. No sabía... Bueno, y tampoco tengo muy claro cómo será el futuro del canal. Pero bueno, intentaré hacer lo posible. Vale. Voy a poner ahora que saquen el hiperio. Y... Que aunque las cosas parezcan que están tranquilas, ¿vale? Vamos a poner un poco menos de velocidad. No quiere decir para nada que me... Que me vayan yendo bien, ¿vale? No tenemos del casco. Apenas tenemos frutas. Tenemos muy poquita comida espacial. Y... Como se nos agote la comida, vamos... Vamos fastidiados. Lo último que dices, abuelo, no te lo entiendo. No sé si es para mí o es para Lutz. Lo que dices, lo de que él... Él es pirates. Ah... De coña. Mira, ya se van a ir a dormir. Ya se están tomando la tacita de chocolate caliente. Y a sobar. Vale, ahora llegarán aquí las dos navecitas. Me da mucha rabia que no hayamos encontrado... A los piratas que como me pillen, que si me crujen. Ya verás, ya ves que si me crujen. ¿Qué iba a decir? Que me da mucha rabia no encontrar naves en las que podamos ver qué ha sucedido con ellas. Naves de estas que están destrozadas. Porque ahí podríamos encontrar tripulantes, recursos... Que ahora mismo tenemos el reciclador este que no tenemos nada para meterle. Y es una pena. Sí, joder. A ver... El otro día creo que no fue en esta partida. Creo que fue en una partida... Sí, mora esa es la nueva. Quería que fuera la del dormitorio, pero... Bueno, a ver. Vamos a ver cómo es lo de la comodidad. Porque a lo mejor ahí no están muy incómodos. No, a ver. Respiraderos no he puesto todavía. Comodidad. Mira, pues es mucho más cómodo. Comodidad 3. Y aquí tienen comodidad menos 127. Voy a hacerles que esto lo reubiquen. Aunque estén aquí al lado de los invernaderos. Ese que lo reubiquen ahí. Y así van a estar más cómodos. Sí, Lutz, es verdad. Me hace ruido porque me lo pego a la barba. Y como es de estos de los cascos, si me lo pego demasiado hace ruido con la barba. No, la confortabilidad no ha mejorado mucho, pero espero mejorarla. Todavía no les he construido ni sillones ni nada. Pero es que como me he quedado sin material, pues... es lo que tiene. Pero aquí van a estar ya más cómodos y más contentos. Pero bueno, de todas las maneras, Dina, que ese es el que está construyendo, ¿veis? Están bastante felices. Bueno, comodidad 1. Pero... en sí están contentos. No me suena. El Space Base de F9. No recuerdo yo de haberlo visto. Vale, vamos a coger hielo. Vamos a extraerlo todo. Y vamos a los metales básicos también extraerlos. Y ya van para allá las dos naves. Vamos a ver en el sistema si vemos a alguien cerca. Pues el otro día creo que en una partida que... A ver qué me... Sí, al menos tengo comida. Bueno, tengo comida de momento. En una partida encontré unos aliens y eran unos voladores gigantescos que venían directamente y eso se hace mucho daño. Salió en early y tenía un potencial bueno, pero los desarrollos no lo terminaron. Ya eso pasa mucho. Yo por lo menos a este para hacer un alfa lo veo ya muy bien. Veo que tiene mucho potencial, ¿eh? Y lo veo bastante bien. O sea, yo no le he visto todavía ningún bug ni que se me caiga. Y de la 9 a la 10 ha pegado un salto grande, ¿eh? Con todo lo de la... la investigación. Sí, a mí también me gusta. Una nave rumuliana. Pues tendré que ver cómo son las rumulianas. Sí, y el hecho de que esté en español se agradece bastante. Se agradece bastante. Uf, la del Elite Dangerous. La nueva ya. Pero es que no hay tiempo. No hay tiempo. Y el Elite Dangerous... Mira, ya tenemos para hacer el compostador. ¿Vale? Vamos a cerrarlo. Vamos a ponerlo en pausa. Vamos a ver el compostador que yo creo que estará en los recursos. Vale, el compostador nos dice que es una máquina que recicla los residuos orgánicos para convertirlos en agua o materiales útiles. Esto nos viene muy bien porque todo lo que saquen del cagadero o del retrete o la letrina efectivamente la mierda pues lo podemos convertir en en algo orgánico en algo que nos sirva como es esta biomateria. ¿Vale? De la biomateria pues sacaremos esto y bueno pues de todas estas cosas sacarán algo al rico alimento efectivamente. Aquí es al reciclaje. Entonces, ¿dónde puedo meterlo? Porque no tengo mucho espacio en la nave. Pero yo creo que lo voy a poner aquí mismamente. Ah, y esta cama me la voy a llevar. No les voy a dejar a unos cómodos y a otros no. Uy, desmantelar, no, perdón. Reubicar. Yo creo que si se la pongo aquí pegada... Ay, hostia, ahí tengo una luz. ¿A que no me cabe? ¿A que no me va a caber? No me cabe. Cago en la leche. No, no. En esta nave no se tira en nada. Todo es comida. No me cabe en la cama. Tampoco la puedo dejar por ahí en medio. Joder. Bueno, puedo hacer... Podría quitar esta luz. Efectivamente. No sé si quitar esta luz... Ah, mira, y de aquí ya han sacado comida. Porque esto ya está en 16 y 11. De aquí ya han extraído comida. Y de aquí también, yo creo. A no ser que se haya muerto. Que no sé si se ha muerto, eh. También a lo mejor se ha podido morir por lo de la nebulosa. Vale. Sí, la podría llevar aquí. Es verdad, la podría llevar a... Vamos a ver cómo es el... La comodidad. Sí. Pues por lo menos ahí pueden estar relativamente más cómodos. No tienen calefacción. Bueno, voy a mirar la temperatura primero. ¿Qué hacen en el cockpit? Tienen 17 graditos. No está mal. Pues estos... Reubicar... Aquí. Así están más oscuras. Vale. No me he fijado lo de las plantas. Si se nos han muerto por... Por... Por efecto de la nebulosa o si la han... Cogido. Si han cogido el alimento. Sí. Sí, quiero hacer... Para la tripulación quiero hacer una ala nueva y este trozo del casco juntarlo al menos. A ver, estos están al 83. Mira, si se ve... Aquí se ven las plantitas que estas ya se están secando. Aquí se ve que hay muy poquitas plantas. Así que... Vamos a ver. A ver, un segundo. Que busque donde tengo las pilas. Que lo tiro. Las pilas del sonotone. A ver, vámonos de aquí. Vámonos, que ya han terminado. ¿Dónde están? Si están ya aquí las dos naves ya están llegando. Pues vámonos. No sé si me va a dar tiempo antes de que se vayan a dormir. Pero vamos a dar ya la orden. La orden. Sí, mira, se ha puesto ahí Astra. Vale, nos queda una nave. Por volver a su puesto. Y cuando vuelva a su puesto pues nos... Pues nos vamos de aquí. Vale, ya está. Vamos a saltar. A ver a dónde teníamos que saltar. Este no, porque es para irnos. Este planeta está aquí solo. ¿Falta energía? Ahora lo veremos. Puede ser. Mirad, aquí hay una nave. Pues vamos a venir aquí. Y ahí hay otra nave. Genial. Pues aquí vamos a aterrizar y vamos a inspeccionar esa nave. No, se ponen esos símbolos para que sepas que no pueden... Para que sepas que no tienes que coger la nave. Porque vas a saltar al hiperespacio. Vale, vamos a ponernos aquí. Uy, es una muy pequeñita. Es una muy chiquitita. Es una muy chiquitita. Estamos al lado de un meteorito o de un... de una roca y la nave que tenemos para... ver es esta. Vale, fijaros que este no tiene puerto de entrada. Vale, esto también lo han hecho en la... en el Alpha 10. Antes todas tenían la... la puerta de entrada y ahora muchas naves la tienen destruida. Sí, es un detalle que se agradece. Sí, sí. Va, está súper chulo. A mí me gusta. Vale, ahora vamos a ver los que tenemos armados, los que saben disparar y todo eso. A ver... Asha. Bueno, si queréis que alguno lleve vuestro nombre decírmelo, ¿eh? Porque con estos nombres tan raros yo se los cambiaría. Así que si alguno quiere que le ponga el nombre a alguno de los suyos de los vuestros pues se lo pongo. Me decís a quién y lo cambio. Abuelo, ya pones a uno. Pues a cual quieres. A Asha, Astra, Dina... Bueno, creo que son todas mujeres, ¿eh? Pero bueno... Es lo que hay. Por los nombres son todo chicas. A ver, en el inventario... Sí, parece chica... Abuelita. Parece chica, chica y chica. Tengo toda la tripulación de chicas. Pues a esta misma, a Asha. Y los colores también se los puedo cambiar. O sea que si quieres colores... Abuelita. Así va guapa. Vale, perfecto. Vamos a ver si... La que te he cogido. Habilidades. Armas. Bueno, uno. No está mal. Armas uno. Armas tres. Vale. Inventario. Es la que lleva la escopeta. Vale, pues vamos a coger a Dina. Que está ahí... Bueno, se quiere ir a dormir. Vamos a dejarles dormir. Vamos a ponerlo esto así. Y a ver esta otra. Y a mí haya... Estar más cero. Vale, pues solo puedo ir con... Con abuelita, Astra y Dina. Vamos a dejar que pasen la noche. Y vamos a explorar la nave. Si algún otro quiere el nombre, que me lo diga, ¿eh? Intentaremos que abuelita no caiga en este primer combate. Efectivamente. Por eso voy a llevar tres. Vale, son las cuatro de la mañana. Vale, pues ya se están despertando. Vamos a dejar que desayunen. Vale, no tienen comida en el... Aquí les falta de todo. Y solo me quedan seis, ¿eh? Mira, de aquí ya sí que van a sacar comida. Ah, bueno, no. No están... Veintinueve y veintinueve. Vale, venga. Vamos a por la nave. Para eso les tengo que controlar. La buena de armas es verdad. Buen nombre. Me gusta. Que es Dina además, ¿no? La que tiene tres. Ripley se tiene que llamar. Que espero que no caiga. Ripley, que además es la que lleva el arma. Pues ya la controlo. Y la mando a la nave. Vamos a poner ya velocidad normal. Ah, no. Sí, Ripley. Armas tres. Esta tiene armas cero. Abuelita tiene armas una. Así que controlar. A la nave. A la nave. Y Astra tiene armas una. Y ahora viene lo que... A ver si lo sé hacer. Vale, este hay que acoplar. A ver si ahora salen los cuadrados estos alrededor de la nave. Y nos dice dónde podemos acoplarlos. Pues supongo que por aquí no tiene sentido. Tiene que ser por un lado que esté roto. Pues yo diría que... Por... Por... Por aquí mismo. Al aceptar. Venga, que vamos al combate. Vamos a poner velocidad normal. A ver si ha puesto como una especie de pasarelita o algo. Y vamos a ir ahí. Vale. Que baje primero Ripley. Ostras. Ya ahí... Vamos a bajar a todos. Y ya tenemos aquí a los aliens. Y además unos cuantos. Bueno, pero ellos no pueden... Ellos no pueden... Venir hasta aquí. No pueden volar. Vamos a ver si no es muy arriesgado. Pero bueno, ya sabemos que hay... Ya sabemos que hay... Uy. Que me persigue, que me persigue. Ya sabemos que hay aliens en esta nave. Vamos a venirnos aquí. Y vamos a abrir esta puerta. Ahí vienen más. Vienen bastante más. Vamos a aquí. Uy, uy, uy. Venga, venga. Pues tiene bastantes... De machaco unos cuantos. Pero es que hay muchos, ¿eh? Han salido ya unos cuantos. Aquí he visto otro, ¿no? Uf. Ese lo ha metido con el shotgun. Seis llevamos. Seis llevamos. Y ahí he visto otro. Venga, agrupaos aquí. Uf. He tenido suerte ahí. Esto está petado de aliens, ¿eh? No es por nada. Ocho. Llevamos. Gracias por llevarlo a cuenta, abuelo. Vamos a ponernos aquí. Que si no tienen pasillo. Muchos me parecen. Sí, para esa nave tan pequeña... Uy, uy, uy. Uf. Ese casi me enchufa. Vale. Pues... No sé quién habría dentro de esta nave, pero... Se le debieron de zampar, pero bien. A ver si encontramos un superviviente. Si encontramos un superviviente... Uf. Eso sería... Genial. Sería la caña. Es que aumentar en uno la tripulación... A ver cuánto oxígeno les queda. Les voy a poner aquí a coger o dos. Que si, no se me van a quedar sin oxígeno. Sí, eso es verdad. Lo único sería la comida. Pero bueno. Vale, yo creo que ya tienen todos o dos, sí. Ya está la barrita azul llena. Sí, es que es el alfa 10, además, solo, eh. A ver ahí. No, disparar, no. Sí, a ver si en las rebajas, no sé cuándo vuelve a haber rebajas de Steam. O si ahora justo hay rebajas o algo. Pero está muy chulo. Y eso, y es que es solo un alfa. Y ya lo veis. Luce muy bien. No se cuelga. Vale. El quantum. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es descontrolarlos. Y la nave también se deja de controlar en este momento. Entonces la nave se va a ir. Y estos ya se quedan aquí. Y ya lo que puedo decir es que en la nave transfieran, seleccionar todo, transferir todo. Y este, ya selecciono este y este le quito. Porque ese no quiero que lo, que se lo lleven. Y luego desguazar, pues desguazar todo. O a residuos del, restos del casco pocos. No voy a sacar muchos tecno, o sea, muchos cascobloques, como nos han llamado en español. Vale, le podría dar prioridad, le voy a dar prioridad. Para que se dediquen a ello. Porque total no hay otra cosa que, no hay otra cosa que hacer. A ver. Que la carne no quería llevarla. Pero bueno, la carne de monstruo no quería transportarla. Y me la han puesto ya aquí. Bueno, la lleva este, que no sé qué hace Astra. Bueno, le ha costado dejarlo. Vale, vamos a darle un poco más de velocidad mientras ellos desguazan. No, no hay ni mucha comida, ni... Es una nave muy chiquitita. Lo que pasa es que he visto que aquí... Vale, es una nave... Es una nave comercial, no pasa nada. Aquí hay otra nave. Aquí tenemos otra posibilidad. Sí, pues para lo pequeña que era esta petada de aliens, efectivamente. Vamos a ver qué tal van nuestras mesas. 39... 74... Mira, ha subido uno de fruta. Y solo 6. A lo mejor me quedo sin comida y morimos muertos de hambre. 100%. Esta ya la pueden recoger. ¿En la nave queda alguien o no? Sí. Creo que están todos en... Como le he dado prioridad, se han venido todos. Vamos a desguazar el casco. Y ahora se queda esta nave sin atender. Esto se va a llenar porque no hay nadie que lo atienda. Bueno, ya Milla ha decidido venir. Mira, ha metido aquí comida. Se va llenando la... El espacio de descarga se va llenando. Sí, tengo a todos ahí en la nave. Como le he dado prioridad, la están desmontando. A ver la nave que llega. ¡Buah, chaval! Bueno, no sé si es la misma de antes. Sí, yo creo que es la misma de antes. Mira, esta se llama Nostrumo. Nosotros Nostrumo y esta Nostrumo. Qué bueno. Venga, esas plantitas. Comida. Vamos a ver qué podemos comerciar con ellos. A ver. Ah, vale, está en pausa. Comida tienen algo. Pero muy cara. Y comida espacial... 374. Por cada uno de ellos. Comercio autorizado. Comercio autorizado. A ver. En esta... Configuro el nivel de alerta. A ver qué tenía yo aquí en la nave. En la mía. Porque yo tenía la mesa de... Allá se van a dormir. Ah, sí. Esta. Esta es la que quería ver. Que esto es lo que vimos el otro día. Que estaba también súper divertido. Vale. Ahora me estoy comunicando con la otra nave. Vale. Que es del gremio de los esclavos. Entonces, puedo negociar. Permiso para visitar la nave. O compartir visión. Que me enseñen cómo es una nave. Vale. El ofrecer un tributo. Declarar la guerra. O comerciar. Vale. Entonces, vamos a decirle si nos dejan... Permiso. Para visitar la nave de Sony a hablar. De Sony a hablar. Vale. Pues no... Compartir visión 0%. Nada. Pues... Tú eres más débil. Poder ofensivo menos 10. Sí. Venga. Pues entonces nada. No sé cómo se sale de aquí. Atrás. Concluir. Vale. Sí. Están así porque se nos ha llenado esto. Vale. Porque como están haciendo tareas en esta nave. Que a ver qué es lo que les queda. Bueno. Ya casi la tienen desmantelada. Se ha llenado la esclusa. En nuestra nave. Y hasta que no quiten de aquí cajas. No... Viene otra nave. Vale. Civiles. Exceso de tareas en cola. Lo que pasa es que si les mandas a ellos. A... Ahí a la nave. Pues... Aquí no trabaja nadie. Entonces se van acumulando las tareas. Ojo. Que además aquí. Yo creo que ya con lo que han traído. A lo mejor ya sí puedo hacer algo. A ver. Del casco. Siete. No van a ser siete bloques. No sacan un bloque por cada uno de ellos. Sí. Efectivamente. No suena muy bien. Para enviar a visitar. Y energéticos. Dos. Por lo menos este ya lo voy a poner en marcha. También. Que con todo lo que están trayendo. Por lo menos ya podemos empezar a hacer. De nuevo cosas en la nave. ¡Ay! Este no lo he puesto en marcha. El compostador. Eh... Biomateria. Tengo diecinueve. Y me daría agua. Fertilizante. Y carbono. Vale. Pues voy a hacer... Voy a hacer diez. Quince. Y esto no me arriesgo. Esto no me arriesgo a usarlo. Porque entiendo que son... Que son las que tengo aquí. ¿No? A ver si me pone dos. Si son justo las que tengo. No, no. Esto no tengo. No tengo excedente de esto. Como para ponerme a procesarlo. O sea que solo voy a hacer la biomateria. Que es lo que sale... Ya sabéis de dónde. Vale. El nostrumo se ha ido. Estos se vienen aquí todos. O no sé si todos. Vamos a la nave. Que yo creo que ya no le debe quedar mucho. Sí, porque vienen tres. Y el que está aquí con lo del casco. Son todos. Vale. Bueno, veis. Por ejemplo, han venido tres. Han hecho aquí casi nada. Y se han ido los tres. Eso quizás lo podrían optimizar un poquito mejor. O lo optimizarán un poquito mejor. Porque a veces hacen cosas así. Vale. Vamos a ver quién ha entrado en el sector. Joder. Otra pedazo de nave. Y nosotros con nuestro ladrillín. Vamos a ver qué podemos comerciar. Carísimo. Si es que todo es muy caro en comparación a lo que me pagan a mí. Fijaros. 41 me pagan a mí. Sí. Menudo glamour. 41 me pagan a mí por una barrera de energía. Y yo la tendría que pagar a 169. Saturación logística. Esto es la saturación logística. Vale. Pero en esta que queda ya. A ver. Por transferir. Y aquí ya no queda. Solo quedan restos del casco. O sea que esto termina ya. Aquí ya no van a venir. Solo vendrán. Como mucho las navecitas. Vale. Ahí llevan agua. Para las plantitas. Este que pasa. Este tiene avería. Pues reparar. Y aquí tienen que ir bajando las cajas. No. Perdón. No. 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 Vale, ahí lo está reparando. Esa es la orden que le había dicho de reparar la máquina. Aquí debería poner alguna luz más porque está muy a oscuras. Aquí ya están vaciando. Y fijaros, ya tengo un casco bloque. Lo que pasa es que un casco bloque no da para mucho, claro. Y la comida... La comida vamos muy mal, ¿eh? Pero demasiado mal. Uf, creo que ahora ya van a sacar de aquí comida. No, a ver esto, ¿cuánto está? 76, 89 y 8,81. Te vas a comer la mierda. Bueno, han dado la opción, que también es nueva en esta alfa 10, de construir alimentación el cultivador de algas, ¿vale? Que nos da comida procesada. O sea que si me quedo sin comida, les pongo un cultivador de algas y que coman sushi. Sí, no les hace muy felices, efectivamente. Mira, ves, aquí se están peleando. Ahí he visto, hay uno que le sacaba los cuernos al otro. Están holazaneando con todo lo que hay que hacer. Ah, vale, perdón. Vamos a ver, porque a lo mejor nos podemos largar. Ya, mira, ahí se están... Que te enseño el puño, que no sé qué. Vale, aquí ya no hay nada para transferir. O sea que vámonos... Vámonos... A ver que estén todas las naves. Sí. Vamos a marcharnos de aquí. Vamos a ver si en esa otra nave tenemos suerte. Mientras estos tres están aquí araganeando. Bueno, si es que aquí ya lo han hecho todo. A ver, 7, 5, 6, 7, 0. Aquí solo puedo 1. 14, 5, 10. 1, 2, 3, 4. Y de estos dos. 1 y 2. Vale. Ahí ya por lo menos hay trabajo. Y aquí está composteando todo esto, ¿no? Sí. Mira, está haciendo el compost. O sea que... Fenomenal. Esto debe estar ya preparado, me imagino. Pues nos piramos. Vale, nos vamos a ir aquí, que tenemos nave. Oye, no sé si estoy investigando algo, ¿no? Joder, si no he puesto nada en investigación. Tengo que poner a investigar algo, hombre. Que se me ha olvidado. Vale, vamos a ponernos aquí. Vale, vamos a pausar. Vamos a poner una investigación. Generador de CO2. Es que yo te diría, yo diría que estos no, porque el generador de CO2 nos lo deja construir. Eso debe ser en soporte vital. Ah, no, es generador de oxígeno. A ver, ¿para qué es el generador de CO2? Ah, creo que ese es para las plantas. Para ponerlo donde las plantas sí crecen más rápido y mejor. Pero ahora no tengo generador de CO2. Mantiene el nivel de CO2 adecuado para el desarrollo de las plantas, sí. Y detiene la producción de CO2 cuando se alcanza el nivel óptimo. Vale, pero ahora mismo... Nutrición avanzada. Vamos a ver, nutrición avanzada. Los humanos necesitan alimentarse adecuadamente. Con los conocimientos avanzados de nutrición podrás investigar comidas e ingredientes más equilibrados para que la salud de la tripulación sea óptima. No, tiene 10 investigación avanzada. Avanzada es demasiado... Las fibras pueden estar bien porque podría venderlas y puedo plantarlas. A ver, ensambladora. Para producir materiales de construcción básicos. Como por ejemplo los blandibloques, cascobloques, infrabloques. Pues a lo mejor esto podría estar bien. La ensambladora. O la tecnología avanzada. Ciertas ventajas a tu tripulación durante su viaje. Desbloquea los módulos y el equipo de nivel 2. Refinería metalúrgica. Este también me vendría muy bien. Pues voy a investigar la metalurgía. Porque este, como hemos cogido ya, tenemos estos metales, los podré procesar. Tendría que hacer más grande el casco. Yo creo que los podré procesar y venderlos mejor. Me imagino. Vale, vamos a quitarle la pausa. Habíamos viajado, ¿no? Vamos a poner... A extraer... El carbono. Y vamos a echar un ojo a la nave. Vale, no es muy grande. Este sí que tiene bahía de entrada. O puerta de entrada. Ah, creo que es que se ha ido. No. ¿Quién se ha ido en la nave? ¿Quién es el minador? Bueno, el minador pueden ser varios. Vale, los cascobloques que sigo teniendo solo. Dos. Ya tenemos dos cascobloques al menos. Y a ver cómo van las plantitas. 84. 94, 84. Bien, va a salir... Dentro de poco sale una remesa. Y aquí debe haber comida adentro. Porque no está el icono de que no. Lo que pasa es que aquí hay muy poco. Tres y dos. Con dos cascobloques. No sé si arriesgarme a ir... Ampliando esta zona un poco. Vamos a cambiar esta zona donde están las plantitas. Vamos a ponerle... Nave. Este me gusta mucho. Y ya tenemos esa sala modificada. Aguanto. No me gasto ya los cascobloques. Vale, ¿cuánto le quedan aquí? 8. Ya se quiere irle a dormir. Venga, pues a dormir. Venga, pues a dormir. Hola, ¿qué tal? Pino y CL. Sí, pero es que este ala también me gustaría ampliarlo un poco más. Ah, este ya se ha quedado sin comida. Puf. Le falta de todo. A la cocina. Mira, pero ya están sacando comida. De aquí. Bien, bien. Cajitas de comida. Eso me viene muy bien. Esto va a ir subiendo. Por lo menos las frutas. Pero veis, no suben mucho. Aquí ya han plantado de nuevo. Vale, aquí han sacado. Yo creo que necesitaría más. Vale, bueno, vamos a ver si tenemos las máquinas funcionando. Vale, este sí está reciclando. Estos ya están plantados. ¿Cuántos me quedan aquí? Dos. Venga, que enseguida nos vamos a ver la nave. A explorar la nave con los que tengan armamento. En cuanto vengan los probes estos. Vale, ya tenemos uno de vuelta. Ahora vendrá enseguida el otro. Vale, en cuanto a traque. Nos vamos con tres a explorar la nave. Vale, pues vamos a coger a Ripley. Vamos a dejar que deje esa caja. Vale, la controlamos. Y nos la llevamos dentro. Abuelita era la otra. La controlamos. Y nos la llevamos dentro. Y creo que la otra es Astra, ¿no? Sí. También. La controlamos y nos la llevamos a la nave. Y se queda solo llamilla para hacer todas las labores de la nave. Esta con esta nos vamos a acoplar. Aquí. Que está aquí la nave. A aceptar. A acoplar. Vamos a ver qué está haciendo la llamilla. Ah, pues como se quede solo investigando, voy a ir jodido porque no se van a hacer ninguna de las tareas. Vale. Vamos para allá, chicos. A ver si nos encontramos muchos alienígenas o no. Pues no sé cuántos tripulantes puedo tener. Yo he tenido solo 5 o 6. Y comida, eso y comida. Pero si he visto alguna foto de alguien que tiene, yo creo que unos 8 o por ahí, me ha parecido ver. A ver si no hay mucho alien aquí en esta nave. Y nos da muchos materiales. Incendio. Joder, tenemos incendio en la Nostromo. ¿Dónde está el incendio? Ah, probablemente haya sido aquí. Y como no hay oxígeno... Sí, es aquí. Es lo bueno de tenerlas así sin oxígeno. Como aquí no hay O2, no hay oxígeno, no puede incendiarse. Lo que pasa es que este estará 7 de 8. Lo voy a mandar a reparar. O sea que la llamilla, encima que se queda aquí sola, casi nos prende... Es que así las plantas se me han quemado alguna vez. Casi nos prende fuego a la nave. Vamos a bajar esto. Venga, vamos a que baje primero Ripley. Se ha puesto fumeter en el curro, efectivamente. Ha dicho aquí que no me ve nadie. Me voy a poner a fumar aquí. Y casi le haría parda. Vale, ahí no hay mucho que ver. Si doy justo en la puerta, viene solo uno a abrir la puerta. Vale, vamos a cruzar por aquí. Vale. Uy, coño. Que hay aquí uno. Lo voy a estar rápido. Uf. Tengo un traidor, sí. A la que no le hemos puesto el nombre. Venga, Ripley. Bueno, en esta también hay aliens. Vale, yo creo que aquí está... No, es una esquina. Uf. Uf. Ahí he visto rojo y ya me he asustado. A ver qué hay aquí a la vuelta de la esquina. No, es esta puerta. Aquí hay aliens. Uf, menos mal. Vale, aquí hay un datalog. No, no. No, si te tienes... No, 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 no. No te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. Vale, aquí está rota la nave. Por aquí he visto uno. O sea que vamos a ponernos aquí. Uy, el oxígeno. No me queda mucho oxígeno. Uf, por aquí aparecen. Venga, venga. Daros la vuelta y disparar. Vale. Uy, uy, lo que me viene por aquí. Menos mal que les he dado la orden de retirada. Lo que estaba saliendo justo por ahí. Venga. Que por aquí como no me va a pasar nada. Que vayan un poco más rápido. A por oxígeno. Vale. Vamos a ponerlo en play. Normal. Tengo cuatro, sí. Vamos a venir aquí. Ahí es que se tiene que dar todo el pirulo. Vale, no creo que hayan venido las arañas por aquí. O los aliens. Y vamos a ver desde aquí qué veo. Sí, podría poner árabe en este hueco. Uf, me los voy a encontrar de cara. No puede dormir. Vale, es que es la hora de dormir. Abuelita se quiere ir a descansar. Coño, ¿es por qué se da toda la vuelta por ahí andando? Venga, venga. Disparad. Venga, ha caído uno. Sí. A ver. Sí, podría. Venga, venga. ¿Cómo vamos de oxígeno? Ya a la mitad. A ver si cae ese. Venga. Había muchos aliens, ¿eh? Al final. Mira, abuelita tiene la línea amarilla. Súper. Súper mal. Venga, coge el dataluge ese. Vamos, Ripley. Vale. Eso es una nueva grabación. Eso se lee aquí. Vale, pero todavía estamos en combate. Vale, aquí está el motor de la nave. Llevo 8 aliens en esta. Pues más o menos la media, ¿no? Porque todavía me queda por ver esta zona. Uy. Uf. Menos mal que todavía no... Vale. Fuera esa puerta. Esto ya está limpio. Bueno, materiales aquí sí que va a haber, ¿eh? ¡Ey, ey! Ah, no. Pensaba que iba a ser... Es una mesa normal. Pensaba que iba a ser una mesa... Una cama de esas de criogenización o cosas de esas. Hostia, que se me quedan sin oxígeno. Vale. Pues a por oxígeno. Y ya no les voy a controlar. Para que se puedan ir a dormir. Pero no os queréis a dormir aquí, ¿eh? Ir a por oxígeno. Vale. Vale. Venga. Venga, iros a dormir, anda. Iros a dormir. Nueve. En total, nueve aliens. Vale. Que se vayan a descansar. Mira, abuelita se ha... Se ha debido de desmayar o algo, ¿eh? Os ha quedado aquí tirada. Y no la han... Están inconsciente. Está mayor. No sé si se va a morir. Y la vas a matar, efectivamente. Sí, porque los otros cabrones se han pirado. Joder. Se ha quedado inconsciente en la puerta de la nave. No me fastidies. Y ahora, ¿qué vas a hacer aquí? Ahora te despiertas cuando ya se ha ido a la lanzadera. No sé si la lanzadera va a volver a por ella. Sí. Ahí va la lanzadera. Vuelvas a ver tú cuando llegue. Cuando llegue va a ser la hora de levantarse. Joder, con abuelita. Coño. Es que se ha desmayado en la puerta. Y los otros han pasado por encima, ¿eh? ¿A qué juegas para tener lo de pedir héroe? No sé qué es eso. No sé a qué te refieres. Los lords. Ah, al Darkest Dungeon. Creo que es al Darkest Dungeon a lo que te refieres. No sé si es eso, ¿eh? A lo de cambiar el nombre a los héroes. Bueno, ya he venido a dormir. ¿Y ya se ha levantado? Tampoco ha dejado mucho, ¿eh? ¿Cómo vamos de comida? Mal. Vale, pero ya podemos... Esta ya la han registrado. Ya podemos transferir todo. Hay una de fruta. No, espera. Seleccionar todo. Transferir todo. Y desguazar. Uh, tiene mira altos. Esta nave va a estar muy bien de desguazar. Vale, no le voy a dar prioridad para que vayan haciendo las cosas de la nave. Espero que vayan viniendo a hacerlo. Espero que vayan viniendo a hacerlo. Me gusta mucho el Darkest Dungeon, pero cuando juego a él solo lo vemos Sam y yo. Que tengo que ponerme a jugar de nuevo, que llevo tiempos sin jugar. Es un juegazo, ¿eh? A mí me gusta mucho. Y además veo que hay gente que lo juega y le ve mucha gente. Pero aquí de momento, bueno, también somos muy poquitos. Pero si lo seguiré jugando porque vamos bien en una campaña y no quiero dejarlo abandonado. Vale, este lo tienen que reparar, que todavía no lo han reparado. Y a ver qué tenemos para reciclar. Vale, tiene tareas. Esto tiene tareas y esto se está haciendo. Y comida, yo creo que me baja más. Sí, está muy bien. A mí me encanta el Darkest Dungeon. Me preocupa con el soplete ahí, ¿no? El soplete de vacío. Me preocupa... Sí, ya la está reparando la llamilla. Mira, me preocupa bastante el tema de la comida. Tengo muy poca. Y aunque tengo tres mesas aquí, esto va muy lento. Fijaros, ahora ya están al 30. Uf, hasta dentro de un buen rato no voy a tener de nuevo comida. Y es que estos comen mucho. Necesito otra mesa. ¿Cuántos cascos bloques tengo? Dos. A ver, voy a poner... Voy a poner más... Ampliar casco. Necesito poner otra... Necesito poner mesa ahí, ¿eh? Otra mesa de comida. Centurión. Vale. Vamos a ver la nave. Vamos a quitar las paredes. Para ver qué es lo que tengo. Yo creo que la he terminado de construir. Entonces, este... Esta que es el foco de pared. Y la pared. La pared la voy a reubicar. A ver, la pared. O sea, pa... Coño. Eh... Pared... Ah, no puedo reubicarla. Este, desmantelar. El foco de pared, desmantelar. Vale, y ahora ya la pared sí que la puedo reubicar. Aquí. Y la pared reubicar. Aquí. Porque me sale el simbolito ese de espada. La abuela está muerta de sueño, ¿eh? No es por nada. Tiene la barra amarilla. A sobar. Lo que estaban haciendo. Vale, vamos a ver cómo es el casco de la nave. Vale, ahí me queda una pared que tengo que poner. Mobiliario. Pared. Ahí. Le ha dejado tirada la abuelita, sí. Porque se vaya a dormir. ¿Ves? Si es que investiga y hace investigación fallida. Así no vamos a ningún lado. Vamos a ver. Comerciar. Uf. Es que fijaros, 357 por una de comida. Es que es inviable. Escasez de recursos básicos. Uy, aquí se están cabreando. Claro, como también tienen mucho sueño. Venga, iros a dormir. No sé si aquí hayan construido la pared. O queda todavía el hueco. Uno, dos y tres. Vale, pues ahora. Venga, rápidamente. Alimentación. Una de estas. Ahí tapa la puerta. Pues aquí. Y todo luz de pared. No sé si puedo poner una aquí. No. Vale. Vamos a poner el play. Y vamos a ver qué cultivamos. Yo creo que en la mesa una frutas. Y en la mesa dos, hortalizas. No hay ninguna ruta viable. ¿A dónde? Vamos, si yo no quiero ir ahí. Vale. Oye, la abuelita está ahí con el icono este. Sin nada que hacer. Pues vete a dormir, hombre. A ver qué tal van por aquí. Poco a poco. Desguazando. Esta nave. Y son las días. Bueno, ya llevamos por el día 22. Ojo. Que no está nada mal. Ay, la investigación está a punto de completarse. Pero no tengo dónde meterla. Porque no tengo cascos. No tengo bloques de casco. Mira, tengo tres bloques más. Pues vamos a modificar. Vamos a terminar de modificar este ala. Nave. Ampliar el casco. Vamos a ampliarlo hasta aquí. Y no me da de momento para... Pero viene mucho más material. Vamos a ver qué está aquí reciclando. Nada. Y ya puedo... Mira, del casco siete. Siete. De estos cero. De estos cero. Solo han traído del casco. Vale. Uf, ahora tengo un problema. Vale. Vale. Voy a construir la pared. Primero. A ver. Nave. Es aquí. Lo que quiero poner es del mobiliario. Quiero pared. Para que esté unida. Aquí, 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 aquí y aquí. Si les pongo un generador de energía al lado, yo creo que la comodidad se va a ir a un poco como al garete, ¿verdad? Vale. Bueno, primero que construyan las paredes, que solo necesito. Y voy a poner también una luz. Es que no tengo nada de luz aquí. Y aquí. Que trabajan ahí casi a oscuras y claro, ahí por eso están, por eso pasan los accidentes, que pasan. Vale. Aquí van trayendo materiales, bien. Fenomenal. A ver si construyen la pared. Es que lo de la investigación es que te quita un hombre. Con la investigación tienes que tener ahí a uno todo el rato. Uf, la comida. Quedan solo dos de espacial y cinco de frutas, ¿eh? A ver de aquí cómo van. Vale, tienen mucho por transferir, pero nada de comida. Y casco ya, restos bajos. La nave mazacote. Vale, ya están durmiendo. O ya van a venir a dormir. A ver si abuelita se recupera el sueño. Está descansando. Está poco feliz, ¿eh? Vamos a ver. Resumen. Está soledad. Tiene soledad. La han rechazado. He intentado echarle fichas a la persona que me gusta y me ha rechazado. ¡Qué asco de vida! ¡Ay! Incomodidad severa. Es que la han rechazado, pobre abuelita. No está nada feliz con su vida. Vale, vamos a ir un poco más despacio. ¿Qué es lo que quiero es...? ¿Es verdad que es que ahora mismo son todo mujeres? Pues la han rechazado. Van a venir dos naves. Vale, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Necesito luz. Aquí. Pero necesito también energía. Vale. Primero esa luz ahí. Y esta luz voy a decir que la desguacen. El foco de pared del mantelar. Vale. Ah, ya sé lo que voy a poner. Ya sé lo que voy a poner. Voy a poner en el suelo de energía que de esos no he puesto todavía. Un nodo de estos. Vale, ok, abuelo. Buen provecho. Bueno, llevamos ya una hora y media así con la tontería, ¿eh? Vale. Ah, no, que esto quiero ponerlo aquí. Esto. El gestor. Vale. A ver, este. Esto lo quiero desmantelar. Y este le quiero enganchar aquí. Vale. Porque ahora lo que voy a hacer es desmantelar el nodo. Bueno, lo voy a reubicar. Bueno, no, lo voy a desmantelar. A ver si me da con la del suelo. Vale, ya la voy a desmantelar la pared que tenía ahí. Voy a poner... Voy a poner... Que yo creo que eso les da igual. Un foco. Aquí. Y ya las camas también, estas que están aquí, las voy a reubicar. Aquí. Vamos a poner las paredes. Vamos a pintar la sala central. No, el techo no lo quiero. Vamos a pintar la sala central de este color toda. Amarillo. Vamos a bajar el nivel de las paredes para verlo mejor. Vale. Y vamos a ver el casco. Cómo es. Vale. Aquí tengo esta pedazo de esquina. Y luego, otra cosa que puedo hacer también, que todavía no he puesto, son los respiraderos. Para que se comunique una sala con otra. Voy a poner aquí uno. Que eso también viene bien para el flujo de aire entre uno y otro. Vamos a ver cómo está este. Vale. Vamos a decirle que le den prioridad. Porque si no, no nos vamos a ir de aquí nunca. Vale. Tenemos dos naves. Vale. Refinería. Vamos a ver qué podemos investigar. Mesa de autopsias para la camilla. La camilla también viene muy bien. Para cuando los atacan los aliens y tienen heridas abiertas, solo se pueden curar si hay un doctor y están en una camilla. Entonces, ese me viene muy bien. Nada. Pues ya tengo cinco cascobloques. Vamos a ver cuánto me cuesta. Bueno, y a ver qué está reciclando este. No vaya a ser que no esté reciclando nada. 0, 0, 6. 5 y 1, 6. Y 0. 5 y 1, 6. Estos son. Vale. Este está haciendo algo. Sí, generando. Vale. Pues vamos a ver la de metalurgia que hemos obtenido por ahí. Y que entiendo que estará en recursos. 4 de infra y 2 de tecno. Vamos a ver si nos cabe en algún lado. Aquí nos cabe. Aquí no nos cabe. Y aquí con los motores. Aquí también nos cabe. Pues aquí. Perfecto. Vamos a construirla ahí. Y vamos a ver qué dos naves son. Uf, qué gigantescas, eh. Comerciar la comida carísima. ¿Qué es lo más barato que tiene? El agua. Planchas de acero. Nada. No veo el sentido a intentar comercial con ellos. No os peguéis. Venga, a dormir. Vale. Pues vamos a ver mientras duermen a dónde podríamos ir. ¿Vale? Ahora ya habría que venir hasta aquí. Y yo creo que de este sistema ya no nos queda mucho. Nos quedan aquí un par de sitios. Y ya nos podríamos ir al siguiente sistema. A este otro sol. ¿Vale? No voy a hacerlo ya todo, ¿vale? Porque ya llevamos una hora cuarenta. Pero sí que quiero, por lo menos, coger estos recursos. Ver qué se nos abre en estos planetas. Y si eso ya marcharnos de aquí. ¿Vale? Pero eso ya será en el... En el siguiente capítulo. Vale. Venga, buenas noches, Sam. Sí, yo también lo voy a dejar ya enseguida. Gracias por acompañarme, como siempre. Muchas gracias. Que pases buena noche. Vale. Aquí van desguazando a toda velocidad. Y llenando esta lanzadera de recursos. Que son muchas cosas las que sacan de las naves, ¿eh? Parece que no, pero... Pero telita. Lo que pasa es que aquí se está quedando todo sin... Sin atender. Exceso de tareas en cola. Vale. Pues entonces ya aquí... En desguazar le voy a quitar la prioridad. Esta era de los piratas, ¿eh? De la coalición pirata. Fijaros aquí ya que se nos ha desbordado esto. Vale. Ya tienen que venir. Pero hombre, no te pongas a investigar. Venga, buena nit. Ripley se ha cagado encima. Como estaba ahí en la otra nave, no ha podido ir al baño y se ha cagado encima. Vale. Ya se ha limpio los pantalones mientras dormía. Comida. ¿Qué me queda de comida? Ya no me queda comida, ¿no? Se la han comido todo. Pues nos hemos quedado sin comida. A ver, ¿ahora qué hacemos? Ah, tengo que hacer el... El de las salgas. No me queda otra. No me queda otra. Recursos. Alimentación. Se lo voy a poner... Aquí mismo. A ver si vienen a él. Vale, vamos a ver aquí. Vale, con estos podemos construir o planchas de acero o componentes electrónicos. Los componentes electrónicos, que son estos de aquí, luego nos servirán para generar de estos de aquí. Infrabloques, tecnobloques y cosas de esas. Vale, entonces, planchas de acero, ¿para qué sirven? Se utilizan en muchos de los bloques de construcción básicos. Pues vamos a hacer... De estos tengo 28, de estos tengo 9. Vamos a hacer 10 planchas. Y vamos a hacer... Que no sé si haremos tantos, porque aquí tiene 9. Otros 10 componentes. Y aquí no tiene nada de luz. Vamos a ver si me entra una lamparita. Al menos... Sí, y aquí entrará otra. Perfecto. Porque es que eso está totalmente a oscuras. Vaya, pero no llegan. Me quedo con la leche y eso que tengo aquí uno de estos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo arreglo yo esto ahora? Pues con uno de suelo. Sistema, energía... De pared no puedo. Un generador eléctrico. Pues voy a poner... Lo tengo que poner aquí, por ejemplo. Ahí. Vale, vamos a ver qué queda aquí. Todavía queda mucho por recoger. Pero también en nuestra nave había muchas tareas. Vamos a enlazarlo. A ver, es que no lo he enlazado. Enlace aquí. Vaya, ¿qué pasa? Que este no llega. Este no llega ahí. Vaya tela, macho. Vale. Ok, sí. Yo también lo voy a dejar ya. Gracias, Nicolai, por haberte pasado y haber estado por aquí. Muchas gracias. Sí, ya son las 12. Ya lo voy a dejar. Vale. Vamos a hacer este enlace. Con este de aquí. Vale, ya tenemos luz. Y pues... Yo creo que es un momento apropiadísimo. Para guardar. Y ya dejarlo aquí. Vale. Pues... Pues lo dicho, chicos. Muchísimas gracias por haberme seguido en este directo. Lourdes, muchas gracias, tío. Por estar ahí, loco. Nos vemos en el siguiente, si te apetece. Vale. Daré al Darkest Dungeon. Vale. Muchísimas gracias a todos. Subiré el vídeo al canal de YouTube. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao.